¡Venga, venga! ¡Que se va a morir! ¡Vuelta, vuelta! ¡Que gira, revés esa rueda! ¡Venga, venga! ¡Que se va a morir! 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 ¡Venga, atrás! ¡Venga, lucha, sabroso! ¡Vuelta a mi compañero Vedia! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sabroso! ¡Vuelta, vuelta la rueda! La vida del pescador es una vida gozada, comienza con el hondo, comienza con el hondo, los dejadores se van, unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando, unos se van a la pesca, y otros se quedan tomando, esperando al compañero, para seguir para el gato, esperando al compañero, para seguir para el gato. El margen con la chicha. Margarita, su bella, la quiero de verdad, con suerte de que me llora, quiero mucho más. Margarita, su bella, la quiero de verdad, con suerte de que me llora, la quiero más, la llevé a pasear, la llevé a pasear, al estado de Guajara, pero a la capital. La llevé a pasear, la llevé a pasear, al estado de Guajara, pero a la capital. ¡Ala! ¡Ala! No te quedan en el nuestro, en sus urbates. ¡Esto es su música! ¡Ya, ya, ya, ya! Margarita, su bella, la quiero de verdad, con suerte de que me llora, la llevé a pasear, la llevé a pasear, al estado de Guajara, pero a la capital. ¡Ala! ¡Ala! No te quedan en el nuestro, en sus urbates. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ala! ¡Ala! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y vimos haciendo, un pequeño pedante, recordando a uno de los cinco, con una granada, con su charlajes, que se permiten, así. y 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